Música Yo presumiendo mi ropa de marca en todas las fiestas de la alta sociedad y hoy salí en el periódico, en primera plana, una foto mía donde decía el tianguis está lleno Caperucita Roja se encuentra con el lobo y le pregunta Lobo, ¿por qué estás tan rojo, lobo? Eh, nada, Caperucita Lobo, pero te veo los ojos saltones Eh, sigue tu camino, Caperucita Lobo, pero te veo la cara llena de venas ¿Qué te pasa, lobo? Caperucita, déjame ir al baño, tranquilo Alexa, por favor ponme música, vallenata ¿Estás seguro que quieres escuchar música, vallenata? La vez anterior te pusiste a llorar Llega un chiricano, tenía 30 años que no venía a su país y se encuentra con un amigo y le dice Hola, ¿cómo estás? Oye, tenía años que no te veía Es que estoy en los Estados Unidos Oh, increíble, mira, estás gordito, qué bien Me alegra en verte, ¿cómo te va por allá? Mira que allá en los Estados Unidos tengo dos hijas muy preciosas ¿Verdad? Tráelas para acá, para las patronales ¿Y tú crees que las pongan de reina? No, para tronarle las nalgas Hola amiga, estoy muy contenta Porque Eduardo me invitó a salir El muchacho ese que es bartender Oye, te voy a advertir una cosa Yo salí con ese Eduardo Y tú sabes lo que hizo Me llevó a un bar Me puso un par de cervezas Después, whisky Y cuando ya estaba borracha Me llevó a su apartamento Y me rasgó toda la ropa Ten cuidado con él Gracias amiga por advertirme eso Ese día me voy a poner un traje viejo Hola, ¿cómo estás? Tenía tiempo que no te veía ¿Cómo te va? Oye, mira que tengo una situación muy difícil Soy muy pobre ¿Y a ti cómo te va? Mira que yo soy millonario Y mira, me va muy bien Es que yo soy tan pobre Imagínate que nos estamos comiendo El zacate de la casa Para poder sobrevivir No puede ser Vente inmediatamente conmigo Para mi casa Pero es que yo vivo Con mi esposa y mis hijos No importa Vente, tráetelos Pero es que ahí también están mis suegros No importa Tráetelos también Que el zacate en mi casa está bien alto Tanto Claro ¡Gracias!